El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. El Ascríafoal. El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. El Ascríafoal. El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. 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 El Ascríafoal, procedente del Blackpool,ど brightly, Dani Merino. El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. El Ascríafoal, procedente del Blackpool, Dani Merino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Vamos, que no tiene vida. ¡Aplausos! Catan Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! 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 Y solo con el entrenador y el acompañante los demás, por favor, el público para atrás si no tenemos que parar la pelea ¡Gracias! 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 ¡Quinto y último asado! ¡Gracias! A ver esto, por favor. A ver caballero, nos echamos para atrás por favor. Sí, por favor. ¡Gracias! Quinto y último saldo. 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 Gracias.